El presidente Petrolero e Independiente jugaron en el Tahuichi en un horario poco habitual. A pesar de ello, el hincha se dio cita al escenario deportivo. Previo al inicio, Luis Cárdenas encomendaba al creador, mientras que este señor llegó al estadio junto a su bebé y se protegía del sol con una sombrilla. El primer gol de Independiente fue un tanto confuso, pero en nuestra cámara tuvo una mejor toma. Luego vino el penal y expulsión a Facundo Suárez, que terminó en el segundo de la visita para alegría de este hincha solitario, que lo festejó con todo en las gradas. Posteriormente, Austin Prado cobró penal para Oriente y fue muy festejado por sus hinchas, que terminaron gritando el gol. El tercero del matador fue muy festejado en el banco de los suplentes, mientras que generó la molestia de Henry Vaca. El sufrido hincha de Oriente Petrolero celebró con todo el gol convertido por Caire desde los 12 pasos. Yamani Campos se fue reemplazado y tuvo un cruce con los hinchas de Oriente. Pero después vino esta joya de Henry Vaca, que desató la locura de su parcialidad. Al final, los de Independiente se fueron molestos con el árbitro, pero se llevaron un punto del Tawichi. Con todo lo que pasó ayer en el Clásico, creo que ha demostrado por qué el fútbol es el deporte más lindo del mundo. Hasta que el árbitro no pita al final, hay que seguir luchando. ¡Gracias! ¡Gracias!